qué onda camaradas saludos ya estamos aquí en otro nuevo coladito hoy nos acompaña nuestro gran amigo el cali próximo malacatero y no podía faltar el papi no se olviden de la boda ya está próxima el 18 hora de gasper mercado musical y fuerza guerrera van a tocar este después de una corta gira por dentro de la república mexicana ya volvemos a las chambas es lo que vamos a colar 350 metros sale camaradas un saludo para mi cuate pedrito de irolo que lo conocen como pascual de allá de ciudad sagún pascual este no no me dijo pero dice que le dice pascual ahí están los cartilleros que fueron a veracruz y saludos ver para la banda sale ahí estamos y canta la de estrellita sale camaradas es lo que vamos a colar está ya la gente la fogata no puede faltar ya dentro de poco vamos a entregar este bueno de hecho ya tenía que entregar un malacate en ciudad sagún un malacate cohete ahí estaremos subiendo el vídeo sale camaradas y ahí los dejamos con esta bonita melodía vamos a bailar para chacotas y violins el tema de la huarachita de matilda que nos ha pedido desde allá abajo y queremos compraserlos con la huarachita de matilda vamos a bailar para mi compadre super holga está comprasinos Oye, qué sabor Los hijos de la cubana Y el amigo Boy Vaya Nabi Salvaria Guerrero Sabroso Para Johnny Sisley Cuauhtepé Barrio Bajo Y mi hermanito Chupatierio Chabelo Y mi hermanito May Compañito Ramón Ramón A Lateez Costaños Susi de Colombia y su música con la FANGA ¡Vaya comadre Super Olga! ¡Inices! Para pesitas de Gensi de Oriente La banda de Toluca Borrachito Forever Vino Cacho Cristalito Para Charly Y su Pifla Enví Salud para Salud y Consuelo ¿Quién quiere la pajita voladora? ¡Jonger! ¡Ajá! ¡Superos! ¡Jugrimes! 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 ¡Sanud y Consuelo! ¡Vaya Jorjito Mora! ¡Jugrimes! 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 De Olga Vanilo González Echale sabor, échale sabor Mingo Carretillero Sabroso Como siempre mi hermano, tu padre Chabelo Esta noche por el americanista número uno Y allá de Culhuacán El Bambán Nos vemos en su colonia Nos vemos en su barrio 28 El Julio Lunes Pisa los pinitos Para Cacelí Cervantes del Chon Participa El Julio Lunes Toluca Iztlacuaca Pachitos 13 Son y loco Luz C4 Pino Cacho Pachitos 13 La gente pierde cachito, la gente pierde cachito Oye Cazabal, oye Cazabal Ahí Changa Soy Ramón para Patrick Isla Pasata Ramón y el Chillo, la Z Vaya Cazabal, presente Manegui y Abraham Cidad Seca con la Changa Disco Toyo Pura Piratería Salón del Sol Salón del Sol Ahí Salón del Sol Salón del Sol Súper Olga Disco Poncho Ya no me quiere Matilda Matilda desde allá abajo y queremos comprecerlos con la huarachita de matilda vamos a bailar para mi compadre